¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen Meloía, aquí estamos. Arrancando el picado de día martes, ¿Eh? Para empezar a vivir lo que tiene que ver con la semana deportiva en nuestra ciudad. Hoy, ¿Eh? Voy a estar yo, no está Daniel Arturo, así que le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Eh Daniel Arturo, Pipu Cerorena. Eh pero el picado que está al aire obviamente y vamos a estar hablando con eh Roberto Morales que sin dudas es uno de los eh grandes eh periodistas e historiadores que tiene eh el fútbol de Gualeguachú porque este jueves se va a estar presentando el libro del cincuentenario de el fútbol de la primera vez de el fútbol local y sin dudas uno de los que más sabe eh de del fútbol local es eh a Roberto Morales así que eh lo tenemos en línea y aquí saludamos eh ¿Cómo cómo andás Roberto? Con gusto Marcos, ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Permití, permitíme decirte que hoy va a salir bien el programa porque no está justamente ese personaje que se acompaña. Justo, justo por eso, justo por eso. ¿Cómo andamos Roberto? Un gran año para Pipu y que se recupere pronto. Pronto, pronto lo tendremos eh nuevamente por aquí. ¿Cómo, cómo andamos Roberto? Muy bien eh bueno viviendo con la intensidad de estas horas previas a una gran fiesta como la que vamos a vivir dentro de cuarenta y ocho horas eh Racing Club eh y y ansioso también porque este eh evento es eh una especie de reencuentro en el de mucha gente ya mayor, muchos abuelos, lamentablemente ya también eh otros no 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 estarán presente físicamente porque se nos han ido de la vida y y bueno y y todas esas cosas que que se vivieron en la fiesta de los cien años del fútbol departamental creo que esto es una especie de apéndice justamente de aquello porque no se pudo eh incorporar en esta gran fiesta que tuvimos la chance de vivir hace ya. Sí, en el dos mil quince. Y en el mismo lugar, ¿no? Así que eh espero eh no digo tener las miles de personas que que asistieron a aquel evento eh pero sí yo estimo que un muy buen marco va a tener esa fiesta porque ahí estarán juntándose justamente muchos amigos eh para mí la mayoría de los que van a estar allí son justamente amigos, ¿no? Claro, nos acordamos de lo que fue aquella fiesta en el justo en el en el año dos mil quince hablando del centenario de la de la liga departamental de fútbol en este caso el jueves vamos a estar eh homenajeando lo que es el fútbol de ascenso que cumple precisamente eh cincuenta años. Exactamente, se cumple cincuenta años de lo que es la actual estructura, Marcos, te cuento brevemente que eh a fines de la década del cuarenta en el cuarenta y siete, exactamente, mil novecientos cuarenta y siete, hubo una divisional de ascenso, se llamaba segunda de ascenso, tuvo poca vida, duró solamente tres campeonatos, eran otros tiempos, lógicamente, también están incluidos dentro del libro que vamos a a presentar este jueves, la la historia del ascenso eh comprende absolutamente todo, los los torneos, el desarrollo, los torneos, cómo fueron, están las fotos de todos los equipos campeones en el libro, los integrantes, etcétera, etcétera, pero eh justamente esta fiesta eh eh se eh adhiere a a ese acontecimiento que como bien vos decías es el cincuentenario de de eh eh la actual estructura que nació en el setenta y dos, una reestructuración que se hizo eh en ese año, a comienzo de ese año, eh se sumaron muchos clubes de barrios eh a la liga en mil novecientos setenta y dos, y eh se hizo el campeonato del setenta y uno, eh quedaron solamente eh ocho equipos, había eh tres equipos participantes en primera división eh y entonces ahí se hizo una reestructuración eh los últimos cinco equipos eh no descendieron pero sí debieron jugar una reclasificación con todos los nuevos eh afiliados que se sumaron a partir de 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 enero de mil novecientos setenta y dos. Bueno y en esa reclasificación mantuvieron la categoría Sarmiento eh independiente eh y ahora no recuerdo si fue eh Sporting creo, bueno, no no tengo acá mano el dato, mira como me 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 falsa eh la memoria para refrescar un poquito. Justo, justo. Y el resto de los equipos descendieron, entre ellos Centro Cívico, El Potrero, Sporting descendió también y debieron jugar el primer torneo oficial de mil novecientos setenta y dos, eh terminó ganando Defensores del Oeste, eh que justamente era otro de los que había perdido la 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 categoría en en ese eh torneo reducido eh de reclasificación y en esa reclasificación mirá vos el dato que te doy hubo un equipo que nunca más después estuvo afiliado a la liga que realmente se afilió por 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 pocos meses, Deportivo Almada, fíjate vos, eh que es una localidad era una de las estaciones de Ferrocarril. Del Ferrocarril Burquiza y en el departamento Hualegoychú, eh fue la única intervención que tuvo en un campeonato oficial y y y después nunca más eh lo jugó, pero sí lo disputaron muchos equipos que eh inclusive hoy en día están eh existiendo como instituciones algunos de los cuales ya desaparecieron eh como como tales y y y bueno eso no solamente un recuerdo pero otros por ejemplo juvenil del norte que fue justamente uno de los equipos que se afilió en ese año eh hasta campeón de primera división a juez eh y lo federal existe aunque no lo practique fútbol o sea hay 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 realmente mucha historia que 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 recordar el revivir y bueno un poco ese es el motivo de de la fiesta de eh del próximo jueves que como te decía se adhiere a los cincuenta años de la última creación de del fútbol de ascenso que incluye eh absolutamente todos los campeones del setenta y dos al dos mil veintidós porque también Black River va a ser distinguido con el título recientemente obtenido. Claro y y con respecto a aquel aquel primer campeonato del del setenta y dos con cuántos equipos eh se jugó y y y y cuáles de ellos siguen hasta hoy siendo parte de de la liga departamental. Bueno eh el primer torneo se jugó con catorce equipos eh era una una barbaridad realmente la cantidad de de elencos que 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 se afiliaron y que quedaron firmes eh eh después de disputar el el torneo ese reclasificación como te decía que eh se jugó a comienzos de año con aquellos equipos que habían terminado en los últimos lugares del campeonato del setenta y uno más todos los que después eh se se afiliaron y este continuaron el el uno de los eh pocos que se que no eh se reafilió o no no permaneció afiliado a la liga como te decía desde ese equipo de de deportivo Almada pero en 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 la primera edición hubo muchísimos eh equipos equipos como tenemos que que mencionaba eran catorce y eh aún de aquellos a ver haciendo un poquito de 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 memoria y de y de repaso a la a la historia bueno eh está juvenil del norte como te decía que que lo sigue eh sigue jugando y estando afiliado a la a la liga eh defensor heroe este que terminó siendo eh campeón de de esa primera temporada eh eh también eh lo jugaron eh a ese equipo San Lorenzo que bueno no tiene fútbol pero sí sigue jugando a a a las bochas creo y a otro deporte eh eh te completo los los tres equipos que que dejaron de participar en el torneo oficial del setenta y dos fueron deportivo La Roca, Atlético Sur, Miravoz, Atlético Sur, y Deportivo Almada, esos tres no se reafiliaron, pero sí eh tomaron parte como te decía los 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 otros catorce equipos entre los cuales estaba también la Roca Fútbol Club que fue un un equipo que jugó tres años nada más y después desapareció la Roca tuvo tres eh equipos afiliados a a la a la liga departamental eh y eh el campeón de de ese torneo fue defensores del oeste con un goleador como Miguel Carmona que hizo treinta y seis goles un un promedio superior a a la de uno por partido un volante delantero de muy buenas condiciones que había surgido de las inferiores de Juventud Unida eh ese fue el el resumen que entró River Play y a lo que Diego River Play era un equipo ahí del barrio Moniza de la zona de lo que era la la vieja vía del del perrocarril eh estaba Esperanza que era ahí de la zona del barrio Zabaler eh estaba San Isidro que 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 era de la zona sur cercano a a defensores del sur estaba Atlético Colombo otro de los equipos que lo jugó y y Colombo fue el de mejor actuación porque ese equipo eh terminó eh peleando la clasificación eh para para ascender eh en esa reclasificación y después fue eh uno de los grandes protagonistas eh peleando hasta el final del campeonato junto al Sporting y y lo Federal además de defensores que fueron los cuatro que llegaron con posibilidades a la última fecha de ese larguísimo campeonato porque como te decía eh eran catorce equipos se jugó todos contra todos a dos ruedas y terminó a mediados de diciembre de mil novecientos atendidos. Casi treinta fechas. Sí, sí, fueron treinta fechas exactamente. Mira vos, bueno eh en los torneos de la primera vez una historia jamás contada es el libro de de Roberto y y dentro de estos eh cincuenta años que lleva la la creación del fútbol de ascenso aquí en en nuestra ciudad, ¿qué qué historias se pueden se pueden contar de esas que eh tenés dentro del del libro y que vas a estar presentando el próximo jueves? Bueno, eh en principio están eh desarrollados todos los campeonatos año por año eh contados como como fue el desarrollo que tuvo cada uno de ellos, quiénes fueron los que lo disputaron, están las fotos de todos los equipos campeones en el libro, absolutamente todos, menos menos de uno. Eh Black River de mil novecientos ochenta y uno, vos sabés que fue imposible poder conmigo, estoy hablando de de un año no tan lejano. Sí. En la historia, pero vos sabés que hicimos todos los esfuerzos eh con con quienes colaboraron conmigo en el en el libro de encontrar una foto y fue imposible realmente conseguir la foto de 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 Black River campeón de mil novecientos ochenta y uno, que eh lo tuvo a a dicho Río como como gran protagonista, volviendo al al club de sus amores, al club del cual se había ido por un conflicto muy serio, muy grave a comienzo de la década del setenta en primera divisional, y ya después no volvió a jugar más hasta que en el ochenta regresa y al año siguiente logran el el ascenso con con la Río. Licho Quiroz tiene el el récord de haber salido campeón de la B con con defensores en el setenta y dos, con el pueblo nuevo en mil novecientos setenta y cuatro, y con eh su club, Black River, y estuvo a punto de lograr un cuarto ascenso con Tigre, un equipo de que en mil novecientos setenta y siete le jugó de igual a a a a los acomodados, entre comillas, eh de Mercedes, que era un club fundado por Silvia Majul, eh entre todos los los integrantes de la concesionaria Mercedes Benz, por eso que tenían la el nombre Mercedes, y llevaban el escudo que 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 identifica la marca alemana en el medio del pecho, una camiseta azul, eh con 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 el símbolo de 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 la marca de 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 automóviles, ¿No? Y bueno, y y y y me perdió de igual igual ese Tigre que era muy humilde, y creo que fue uno de los últimos de las últimas grandes finales que se jugó a estadio lleno, el municipal estuvo repleto de público, en los tres partidos que debieron jugar porque ganó uno cada uno, y recién se definió todo en en tiempo suplementario del tercer juego, claro, y se disputó en menos de diez días los tres partidos, eh una cosa realmente eh fantástica que se vivió, y ahí dicho ruido casi casi que logra un un cuarto ascenso con con ese equipo de en realidad el tercero porque después llegaría el cuarto más tarde que se logró con 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 Black River, ¿No? Eh a eso te iba te iba a llevar a cómo cómo era que que se que se vivía antes eh el fútbol acá en 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 la ciudad eh todos recordamos que eh 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 por ejemplo en 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 las motos no nos han contado, yo no lo pude vivir eh cuando iban a a a a Gévar allí al al parque que que se llenaba de gente que eh había muchos espectáculos pasa lo mismo con el básquet donde eh los duelos en eh en el en el Club Neptunia allí al al aire libre también con muchísima gente yendo a ver los 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 partidos ¿Cómo era precisamente ver eh los los torneos de de la ascenso en aquella época aquí en Gualeguayú? Bueno, mira eh 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 la estructura del fútbol de Gualeguayú era muy distinta a la que actualmente se vive un partido por por cancha con los partidos preliminares de inferiores en cada una de ellas eh eh en aquellos tiempos en la década de setenta no había tantas canchas y entonces había un sistema eh para que todos aquellos clubes que no tenían escenario propio lógicamente se agruparan y entonces se jugaban en 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 las cuatro canchas o cinco canchas que había en la década de setenta a ver estaba la de unión estaba la de tiro federal el estadio juventud unida y eh estoy tratando de hacer memorial ahí paremos de contar porque ni siquiera el parque estaba todo estaba habitado porque ahí había un conflicto que ya estaba este recrudeciendo entre de si le renovaban o no la licitación a independiente que era que fue el segundo eh concesionado ahí en en lo que era actualmente la cancha de central entrerriano había un conflicto y que terminó no renovándose y quedó abandonado el el campo de juego del partido que era una un muy buen piso pero que lamentablemente bueno por estas cuestiones eh 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 a veces se podía jugar y a veces no eh porque porque no no estaba todo lo bien mantenido bueno entonces había todas esas pocas canchas nada más entonces ¿Cómo se se hacían tanta cantidad de partidos? Bueno, en la mayoría de ellos se jugaba un partido a las once y media o doce del mediodía o de primera B y y después eh un segundo partido de también de la B y un tercero de fondo de primera división eh entonces había tres partidos de primera división en cada una de las canchas por una sola entrada vos veías tres partidos de de primera división y la distribución era de acuerdo a a la cantidad de de escenario disponible eh la la distribución de partidos que decía eh se hacía a veces dos preliminares de la B con uno de la A o a veces solo uno de la B en eh como preliminar y dos de primera división A esa era la 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 manera que que se distribuían los partidos. En los primeros tiempos eh el campeonato de la B tenía a ver entre sus eh protagonistas a a mucha gente grande que que ya no tenía lugar en los equipos de primera divisional y entonces eh en el final de su carrera eran muchos veteranos que bueno todavía podían lucir sus cualidades en eh otros equipos que que provenían del fútbol de los barrios con 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 otras conductas este este muy distintas a las del fútbol oficial y entonces por ahí había eh mucha pierna fuerte, había mucha tanquea de expulsado, pero eso fue cambiando con el tiempo eh y eh terminó siendo la primera B una una categoría tan lucida como la de primera división y y en muchos eh casos vimos campeonatos mucho más apasionantes en el ascenso que en en la primera división A y se jugaron partidos en en la en la en la en la en la a estadio lleno, yo recuerdo ese que te decía de que Merecedes y Tigre, por ejemplo, estadio lleno, más acá en el tiempo en el noventa y tres hubo una final entre juvenil del norte y tiro federal en el estadio que estaba repleto de de público y te puedo asegurar que 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 duplicaba o triplicaba la cantidad de espectadores que normalmente tenían los campeonatos de de primera división eh o sea eh tuvo distintas eh etapas en ese aspecto pero se vivía siempre con la misma pasión porque el el dirigente de de los de los que participaban en la B era un dirigente eh laburante era un dirigente que que quizás era el bañil que dejaba sus eh actividades el fin de semana y justamente eh un poco disfrutaba de de la vida este eh llevando la las camisetas, llevando los botines en la en la bolsa, muchas veces bicicleta, no 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 ni siquiera a veces un vehículo entre quienes conformaban un un equipo para llevar la indumentaria a una cancha, o sea eh fueron tiempos realmente muy muy distintos y que eh difícilmente alguien del del siglo veintiuno pueda entender lo que significó eh aquellos primeros años del fútbol de ascenso, ¿no? Claro, eh y y hablando un poquito eh bueno, hoy se hoy se dice los grandes de las categorías eh hoy por hoy vemos que en el fútbol de Bologo tanto central en terreno como juventud son de los eh clubes eh más importantes eh no sé si se puede catalogar como tal a a equipos eh los grandes de la categoría en este caso en el ascenso pero por ahí ¿Quiénes son los eh los que más han han participado eh en en los torneos de de ascenso y ¿Quiénes son los 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 más ganadores, los más campeones? Bueno, el que más ha estado aunque te parezca mentira en el ascenso en el setenta para casa y unión que ha ganado siete campeonatos eh unión ha sido un un permanente sub y baja eh que que tenía excelentes actuaciones en primera división un año y al año siguiente bueno, no existían los promedios, ¿no? Entonces el descenso era directo y y por ahí de una excelente campaña en primera división peleando eh aquellos equipos de Mechalo Echeverry eh de la década de comienzo de la década del setenta a fines de los sesenta eh unión le jugaba de igual a igual a todos los grandes y con una táctica eh que se asemejaba al fútbol italiano de defender duro abajo de pegarle para adelante y arriba unión como salió esa frase famosa de complicado porque tenía delanteros extraordinarios como Lucho Bianchi que que bueno se nos fue hace poco tiempo eh Lucho Bianchi fue un delantero extraordinario que justamente con su velocidad eh aprovechaba ese estilo que tenía unión eh y y con sus corridas eh habilitaba a a quien llegaba por adentro y terminaba seguramente en gol y entonces unión con un eh sistema defensivo muy cerrado aguantaba el cero en su propio arco que jugaba de contra y eh le le ganaba a la mayoría bueno eso pasaba en en primera división a pero eh a eso es eh por cuestiones internas lógicamente por ahí no se armaba bien y terminaba perdiendo la categoría pero la recuperaba muy rápido y así es que en este historial justamente Unión tiene siete campeonatos ganados y es el más eh ganador justamente de de todos ellos y y creo que es un un grande si bien es cierto nación primera división o del fútbol amateur de la liga amateur en realidad porque en los años cincuenta Unión eh era protagonista de la liga amateur que en la liga paralela que sitió hasta principios de de los sesenta después se le terminó desapareciendo y ahí los clubes de a poco se fueron hacia la liga departamental eh Unión eh ha sido siempre protagonista de los equipos de de ascenso pero yo creo que en esa forma de catalogar grande de 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 ascenso para mí eh ese grande es juvenil del norte para mí de lo que queda porque justamente nació eh fue creciendo y un equipo que siempre estaba de mitad de tabla para abajo en en la B de repente eh asciende en el ochenta y nueve por primera vez y y después eh termina conformando grandes equipos en primera A y logrando ascenso para mí el el grande de la B es juvenil del norte no tengo ninguna duda. Mirá, mirá vos, ahí está como para eh eh ir conociendo un poquito más eh obviamente que de todo esto te vas a estar enterando en eh lo que va a ser eh el reconocimiento primero a los cincuenta años del fútbol de ascenso en Gualeguaychú que se va a estar haciendo el próximo jueves en el libro de Roberto Morales. Eh para finalizar eh Robert cómo eh con qué se va a encontrar la gente que vaya el el jueves al al Houston en cuanto a a invitados a reconocimientos. Bueno eh la invitación es abierta no no se reentrada lógicamente eh no 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 va a no va a tener como te decía por ahí la estructura la 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 jornada de de aquella de de dos mil quince pero sí bueno eh habrá seguramente mucha emoción porque están han sido invitados todos los integrantes de cada uno de los equipos campeones los dirigentes de los equipos eh que todavía siguen afiliados eh van a recibir eh el premio correspondiente que es un un presente que no lo tengo aquí a mano y y no sé realmente cómo terminó eh este siendo elaborado por la gente eh de de que trabajan en en el aspecto multimedial de la dirección de deportes y de la municipalidad de Gualeguaychú es un un presente en el cual va a a figurar el año que sale campeón el equipo el año que sale campeón y los integrantes eh que hicieron eh de ese equipo justamente ganador del torneo de ascenso más la foto eh entonces ese es el el presidente que va a recibir el club y también van a subir por supuesto los integrantes para ser nombrados y para ser reconocidos por por parte del público y este a la a la vez eh seguramente que alguno de de ellos tendrá la la posibilidad de de recibir eh otro presente por parte de la dirección de deportes que eh por estas horas está trabajando intensamente y déjame agradecer justamente lo que está haciendo Adrián Román y toda su gente para que esto sea una una gran fiesta eh son unos cuantos los que que deben estar presentes y por lo tanto eh y que van a recibir los reconocimientos por lo tanto esto va a llevar eh un no menos de 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 una hora en su ambas han son eh citados los los campeones eh y y lógicamente que va a estar a disposición el 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 libro para quienes desean adquirirlo donde estará justamente condensada toda esta historia que eh tratamos de de ser lo más eh este extensa posible en función de 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 tanta riqueza que han dejado el desarrollo de 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 tantos campeonatos como usted explicaba desde de mil novecientos cuarenta y siete eh yo 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 apelo más eh mucho a la emoción eh vuelvo a repetir que que a lo a lo formal porque en definitiva esto es eh un un reconocimiento para todos aquellos que están entre nosotros y que que merecen eh que 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 lo sean así homenajeados eh porque no no pudieron serlo hace eh siete años atrás en la quizás fiesta del del centenario eh de de la liga y yo espero que eh eh este encuentro surjan cosas realmente muy eh destacadas y relevantes para para la la vida social de 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 que quienes eh en algún momento fueron futbolistas como sucede con los muchachos de Racing que a partir de lo que pasó en 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 la fiesta de los cien años se juramentaron todos los meses juntarse con a comer un asado los campeones del año ochenta y dos y ochenta y tres y y y los siguen respetando a raza a tablas días pasados me mandaron un video agradeciéndome que realmente me hicieron llorarle la emoción este y uno espera que 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 eso justamente despierte este reencuentro porque me han dicho algunos con los que he estado hablando, mirá yo a fulano de tal hace 20 años que no lo veo bueno, y como puede ser digo yo, que están viviendo en la misma ciudad y que no se reencuentren bueno, esta es una de las razones por las cuales también se hace la fiesta y ojalá que ese objetivo sea cumplido sin dudas, yo creo que así será con esta fiesta del próximo jueves antes de terminar, te hago la última ¿cómo estás viendo hoy el fútbol actual de nuestra ciudad? sea de la A o de la B, ¿qué análisis tenés al respecto? Ahora que se han sumado algunos equipos que hay más ascensos por lo menos en esta temporada Sí, yo creo que el sistema de ascenso y ascenso está bien, porque me parece que el antiguo es de un solo ascenso y un solo ascenso, me parece que no estaba del todo bien o sea que premiaba demasiado poco a los muchos que había por tratar de alcanzar el círculo privilegiado y no castigaba tanto a aquellos que se dormían en los laureles y que en las últimas fechas o antes de las últimas fechas por ahí no hacían las cosas como correspondía lo del ascenso me parece muy bien es un aire fresco también la incorporación de nuevos equipos esto también me ha alegrado mucho y en cuanto al círculo superior evidentemente aquí hay una realidad que me parece los clubes bueno de Chú Ciudad deberán analizar hacia adentro que tiene que ver con la superioridad llamativa de los últimos tiempos de los equipos del interior no puede ser que puede ser sí porque en definitiva ha sucedido pero lo que digo es que a ningún dirigente del fútbol de los equipos de la ciudad de Igualeguichu se le ha ocurrido a ver cómo contrarrestar lo que han hecho en los últimos años Juventud Rina Rai en deportivo y especialmente Central Arroque como puede ser que equipos que a ver entraron casi que en punta de pie afiliados a la liga departamental hayan crecido en localidades tan pero tan pequeñas que no superan o superan de casualidad los 10.000 habitantes a una de las ciudades más pujantes que tiene el país ¿cómo puede haber sucedido esto? Alguien no lo ha analizado evidentemente y me parece que lo deberían hacer y evidentemente acá está fallando en ese aspecto la diligencia que no ha trabajado como corresponde en la faz de divisiones inferiores en analizar y por ahí invertir en buenos refuerzos en plantearse objetivos superadores o no quedarse únicamente de vez en cuando iba a haber un partido de FEDALA o de Primera de Nacional como pasaba de Juventud Unida lo propio nadie pensó en lo propio nadie todavía se ha dado cuenta que es posible estar en el mismo lugar de juventud o por encima de juventud como lamentablemente puede suceder en las próximas horas nadie lo pensó eso es lo que a mí me llama la atención no sé qué pasó con la diligencia no sé por qué los clubes se han quedado tanto en la ciudad igual es algo que viene ocurriendo desde hace tiempo Roberto te agradezco el tiempo obviamente que haremos lo posible por estar allí el próximo jueves para acompañarte en la presentación del libro y conocer un poco más de la historia del fútbol de nuestra ciudad siempre es un placer poder conversar con vos bueno Marcos para mí también es un gran honor haber tenido esta posibilidad invito a todo el mundo al próximo jueves a que vaya aunque no fue parte porque algunos que no fueron parte inclusive ya me dijeron vamos a estar el próximo jueves porque es una manera de reencontrarse como te decía es un momento que por ahí no se tiene a menudo como posibilidad y esta convocatoria justamente no deja fuera absolutamente a nadie entonces hayan o no jugado en algún equipo de la B hayan o no sido campeones de la B yo invito a todos aquellos ex futbolistas a que se acerquen el próximo jueves porque será un momento justamente de volver a ver caras que hacía tiempo no veían y darle un abrazo como realmente en muchos casos seguramente podrá ser te agradezco por estos minutos y ojalá que puedas estar el próximo jueves va a ser un honor para mí entregarte un libro personalmente a vos Marcos un gran abrazo gracias gracias Roberto que tengas un buen día y nos vemos obviamente el próximo jueves ahí estaremos ahí pasaba Roberto José Morales presentando su libro en los torneos de primera B una historia jamás contada que se va a estar presentando el próximo jueves en el Antonio Domingo Justo en cancha de Racing Club haciendo honores precisamente por el cincuentenario de las categorías de ascenso en el fútbol de nuestra ciudad siempre es un un placer poder hablar con Roberto con respecto a la historia de nuestro deporte del fútbol en este caso con el torneo de ascenso así que el próximo jueves la invitación obviamente que está hecha para que puedan acudir a tener esta fiesta del fútbol de nuestra ciudad